Leandro, ¿consiguieron el pase a la siguiente fase en este regional? Comentanos primero las sensaciones de lo que fue este partido para vos. Bueno, sí, contento por el pase, pero... Musador media veridulce, creo que era un partido raro. Teníamos controlado y terminamos sufriendo con un hombre más. Pasamos, pero hay mucho por corregir, hay mucho por seguir trabajando. Y era una obligación pasar, era una obligación. También nos habíamos propuesto mejorar lo del final pasado. Bueno, llegamos a la misma instancia que el año pasado. Y tenemos plantel para seguir dando pelea, pero hay que mejorar mucho. Tenemos que ser un poquito más inteligente cuando tenemos la pelota. Bueno, después haré un análisis más profundo del juego. Ahora no pasó ni un minuto que terminó y me hubiera gustado otro tipo de juego por cierto momento. Aunque tuvimos el contrato absoluto del partido. Y en cuanto al plantel, recién mencionabas lo importante que fue ir desarrollando cada uno de estos partidos. Pero, ¿qué se puede destacar de este receso, si se quiere, entre lo que serían la vieja camada, la nueva generación, el traspaso también? Sí, cambiamos bastante jugadores. Vinieron chicos de mucha jerarquía. Eso engrandece al equipo. Y se está notando. Por el momento tenemos muy buen juego. Muy buen juego. Pero bueno, es paso a paso. Y de a poco vamos a ir mejorando. También intuyo que esto de tener la vara tan alta significa que unidos viene creciendo. Y ya es un equipo bastante fuerte. No solamente en lo que es la liga, sino en el regional. Sí, sí. Es como vos decís. Por ahí nosotros nos autoexigimos de más. Porque sabemos el material con el que contamos. Pero vamos a seguir dando pelea. Vamos a seguir dando pelea. Sigo insistiendo que hay mucho por mejorar. Mucho por mejorar. Hoy tengo sensaciones raras. Pero bueno, se pasó que era lo importante. Y ahora ya a descansar. Y a partir del lunes empezar a trabajar al próximo rival. Que todavía no sé cuál es.